Hoy nos tenemos como todos los días a Marisol Huerta, experta en el sector bursátil, analista financiera, analista senior del Banco B por más. No sé si me escuchas amiga, muy buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal Miguel? Sí, claro, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bienvenida a Ideas de Negocios amiga. Pues, ¿qué nos tienes hoy para el reporte? Ya estamos en el jueves, casi, casi cerca del fin de semana, ¿qué nos tienes preparado? Pues, mira, el día de hoy los mercados están teniendo un rebote, llegaron una caída y en la mañana estaban un tanto mixtos. Los principales mercados como el Nasdaq están subiendo 1.2%, el Standard & Poor's 1.4% y el Dow Jones 1.2%. Aquí recuerdas que estábamos atentos a los reportes de Apple el día de ayer y de Tesla como una parte de cautela que tenían los inversionistas de saber cómo estaban presentando sus cifras. Digo, los números fueron favorables, en el caso de Apple los ingresos fueron lo de los mejores que se pudieron haber estado esperando, sin embargo, mencionaron cierta cautela en el escenario hacia 2021, señaló que algunos de sus dispositivos estarían sufriendo por el tema de la pandemia y pues eso no les gustó a los inversionistas porque esto podría anticipar que los recursos fueran menores. De igual manera con Tesla pasó lo mismo, para el escenario de este año no dio mayores datos, entonces los inversionistas estaban tomando utilidades, de hecho Apple está cayendo 2% y Tesla está cayendo 3%, pues bueno, sobre todo pues porque disminuyes, tú traes de alguna manera como inversionista expectativas de que puedes tener un crecimiento más agresivo y bueno, la compañía no te da señales y por eso te digo que las acciones del día de hoy están retrocediendo, como de las empresas y de las acciones que estarían teniendo el, digamos que el mayor nivel dentro del mercado accionario. Por otro lado, bueno, pues se sigue muy pendiente del tema de la vacuna, en este sentido pues estaría esperando que esto continúe avanzando para que permita el crecimiento de la economía, ya ayer la Reserva Federal estaba mencionando un tema relevante tanto en la aplicación como en el que exista una gran variedad de las mismas para que la economía de Estados Unidos se pueda recuperar y en ese sentido los mercados puedan continuar con esta rechazista que se ha estado observando en las operaciones financieras. Y el otro tema relevante que ha estado inquietando a los mercados esta semana son estas ventas especulativas de ciertas acciones de menor capitalización, acciones pequeñas como GameStop y AMC, GameStop perdón, y AMC que han estado teniendo incrementos bastante fuertes, incluso el día de hoy antes de la apertura una de estas compañías llegó a tener un alza impresionante, más de 1700% en el año. Realmente lo que sucedió ahora es que algunos fondos, algunas empresas limitaron la comercialización de las mismas y lo que se está observando ya es un retroceso. Aquí como te mencionaba, lo que se estaba señalando es que este tipo de operaciones, de especulaciones que hacen que algunas acciones suban de repente de manera importante puede generar burbujas y esto al final puede estallar en una situación más fuerte, sobre todo para los fondos que están invirtiendo en estas acciones y que están haciendo estas operaciones que se denominan operaciones en corto y bueno, pues que los inversionistas toman y se va inflando el precio de la acción. Entonces ese fue el caso con estas compañías en particular, que son las que presentaron niveles elevados, incluso distranjeron al mercado. Imagínate que yo te menciono que la gran atención ayer era el informe de Tesla y el informe de Apple, sin embargo una parte importante del mercado estaba pendiente de lo que están haciendo o cómo se estaban operando estas dos acciones que son un tanto más pequeñas. Pero el día de hoy, bueno, se está anotando ya una toma de utilidades tal cual era lo que se estaba esperando, una de ellas está cayendo 30%, la otra está cayendo cerca del 50% y pues así como se dice, todo lo que sube tiene que bajar. Estas emisoras se están desinflando del fuerte avance que habían presentado. No quiero decir con esto que no puedan continuar con esta tendencia que inició con pequeños inversionistas de menor capitalización y que al final del día llegó a afectar al mercado de manera global. Y bueno, por otro, vemos la bolsa en México. En el caso del mercado accionario estamos observando una ligera caída, digo, perdón, una ligera alza. El mercado está un poco estable. Está ubicado 12 en los 44.291 unidades. Está teniendo una racha positiva. Igual esta semana y la otra, bueno, el tema es pendiente de lo que las empresas puedan estar dando a conocer hacia adelante. Estos escenarios que se tienen que dibujar para ver cómo estaríamos viendo el año. Qué sectores podrían ser los que pudieran tener un mayor repunte a lo largo del año a donde podrían canalizarse las inversiones. Y en el caso del tipo de cambio, está teniendo un ligero retroceso con respecto a lo que vimos ayer. Está operando en 20.17, es 0.54 abajo de las operaciones que se tenían un día previo. Y esto sería lo más relevante en mercados el día de hoy, Miguel. Excelente, Marisol. Qué bueno que tocas este tema de GameStop porque creo que me gustaría un poco retomar y que nos explicaras qué pasó, estos grupos, de dónde salió la noticia, más bien a grandes rasgos, como que nos pusieras en contexto porque si bien la has dado cuenta de ello toda la semana, tal vez para quienes están viendo en este momento, me gustaría contarles qué pasó, cuál es el riesgo y bueno, en qué estamos en este momento, ¿no? Mira, GameStop es una empresa de videojuegos, es una empresa de baja capitalización, digamos, no es un Tesla, no es un Facebook, no es una empresa grande, es una pequeña compañía. Lo mismo que AMC, que es AMC Entertainment, son pequeñas empresas que están operando en el mercado y que por lo regular se mueven sus operaciones, se mueven, pues bajo su volumen no es tan elevado. Sucede que hay algunos grupos, la verdad es que aquí es interesante el análisis que se puedan hacer hacia adelante, sobre todo ustedes que les gusta como este tipo de historias, se empiezan, ya ves que han surgido muchísimas plataformas en donde tú puedes operar, que nosotros incluso hemos dado cuenta de ahora es muy fácil invertir y hay diversas plataformas en las que tú puedes hacerlo, en Estados Unidos por supuesto que hay muchísimas pequeñas plataformas, pequeños inversionistas que empezaron a recomendarse, empezó, la empresa de hecho que más empezó a impulsar a esta compañía se llama Redit, este grupo, este chado, digamos por así decirlo, empezó a señalar que esta emisora podría ser bien y empezaron a hacer operaciones en corto. Aquí bueno, es un poquito para que lo entiendas, cuando haces operaciones en corto, lo que tú haces es comprar una acción, con pedir prestada una acción, tú me pides a mí que yo te preste mi acción, con la esperanza de que la acción baje y que tú te puedas ganar. A lo mejor tú la vendes, me la pides en 100 pesos y la vendes inmediatamente y estás esperando que la acción baje para que la utilidad, o sea, si la acción baja a 80, la compras y me la regresas. Entonces no estás teniendo tú propiamente el dinero, estás consiguiendo fondos de otra entidad o de otro lugar en donde tú puedas obtenerlos. Y también, bueno, puede suceder que en este tipo de operaciones se llaman corto suites, que es como aquí lo que sucedió es que tú las estabas comprando y como estaba existiendo tanta demanda por las demás, el precio en lugar de bajar su vía. Entonces tú lo que haces es volver a pedir para volver a tener esas acciones y pagar lo que pues lo que ya debes. Pero ante tal tal era la oferta y la demanda, recuerda, los mercados se mueven por oferta y demanda, pues el precio de la acción se empezó a incrementar, a incrementar, todo mundo empezó a querer entrar en esta empresa, que como hemos venido señalando, si bien no dudamos que el tema de los videojuegos, los fundamentales, a lo cual nosotros siempre estamos destacando en compañías como Apple, en compañías como Tesla, son fundamentales que decir que Tesla va a producir más vehículos, que Apple estará sacando nuevos dispositivos, que está invirtiendo en algunos otros países, etcétera, etcétera. Lo mismo para el tema de los videojuegos, que es el caso de Game, en donde está, que ahorita por la pandemia pues muchos están jugando, ya hemos visto incluso los resultados de algunas emisoras acerca de videojuegos que les está yendo de maravilla, porque la verdad hay mucha demanda de los mismos, pero el precio de la acción no va a subir tanto y no se sustenta fundamentalmente con la parte de lo que puede hacer la compañía. Te puedo decir que la empresa terminó el año 2020 en 18 pesos y al día de hoy se estaba negociando en 318 dólares y hoy se estaba negociando alrededor de lo, llegó a negociarse hasta los 500 dólares, un incremento pues bastante fuerte, imagínate que tú hubieras metido tu dinero en la cantidad de lo que se te estaba inflando. Entonces, pues esto empezó, bueno, GameStone fue una y AMC fue otra que también empezó a tener incrementos, se mueve mucho. Aquí lo importante es que lo hacen con empresas que no tienen muchas acciones en el mercado y que las puedes mover y que puedes estar subiendo. Esto ya está ahorita, es un caso que se está analizando en términos de regulación para evitar este tipo de especulaciones. ¿Por qué? Pues porque de pronto atraes a muchos inversionistas que te dicen, oye, esta acción te dio en un solo día 130%, que fue el caso de Game el día de ayer, que se dio con un incremento de 130%. Entonces empiezas a atraer, aunque sabes que es mucho riesgo, pues se empiezan a meter, sobre todo muchos fondos empezaron a entrar aquí. Entonces, pues es un tema que se ha estado analizando toda esta semana, de cómo pequeños grupos de inversionistas lograron impulsar a pequeñas acciones, inflarlas de esa manera, o que se cotizaran de esa manera, y esperando aquí el nerviosismo de las grandes autoridades es que en algún momento, pues esto, empieces a retirar tu dinero y se genere ahí una burbuja, como te señalo, ha ocurrido en algunos momentos. Entonces, parece ser que ya está siendo tema de debate por parte de las autoridades regulatorias en Estados Unidos. Algunos lugares en donde se estaba comprando algunas casas como Interactive y Robinhood, que era donde se estaba vendiendo, ya limitaron un poquito la de... Es decir, si yo quiero, ahorita que te estoy contando y el público en lo que nos está escuchando, dicen, no, pues yo le voy a entrar. Entonces, o ayer dijeron voy a entrar. Ya están limitando un poquito el que puedas o no hacerlo. Esto con el fin de calmar como esta situación que se está viviendo. Como te digo, es un muy buen tema de análisis, cómo pudieron hacer que esta acción se subiera de esa manera. Y te digo, pues llegó a preocupar, incluso distrajo a los grandes inversionistas, las grandes operaciones que se hacen en Wall Street al voltear a ver a estas pequeñas compañías. Entonces, como les señalé ayer, pues siempre es, ojo, es mucho cuidado. Nuestras perspectivas o en lo que ustedes vayan a invertir o cuando están esperando meter dinero, pues siempre esas ganancias de 100% arriba de 100% hay que compensarlas. Hay quienes son muy arriesgados y lo hacen y bueno, pues si les sale bien, les salió bien, es una jugada. Pero de eso no se trata el mercado accionario. La verdad, la apuesta y lo que nosotros siempre hemos venido recomendando, el hecho de que los invitemos a entrar a invertir, es justo garantizarles emisoras que tienen un fundamento, que les van a dar un rendimiento y que esto va siendo pues poco a poco, pero de forma segura y que va muy ligado al crecimiento de la economía o que va muy ligado a las perspectivas de la compañía, de generación de proyectos, etcétera, etcétera. Y ese sería el comentario, Miguel. Interesante esto que nos dices, Marisol. Bueno, hay que tener riesgos. Tal vez te diría, corrígeme, por favor, si yo estoy equivocándome un poco en entender. Entonces, en grupos, en ciertos grupos, los podemos decir como grupos tecnológicos o grupos cerrados. Pues de chats de inversionistas es lo que se menciona en grupos de chats de inversionistas. Yo ahorita, por ejemplo, te puedo decir hay dos o tres grupos en donde a nivel técnico, yo soy analista fundamental, es algo que deben de saber. Nosotros nos vamos más a la operación de la compañía, pero hay análisis técnico y se han creado ahorita con las redes sociales, se han creado muchos, muchos chats en donde a los que les gusta analizar el comportamiento de la emisora a través de sus series estadísticas de cómo van lo que se denominan las velas o cuál la tendencia que pueda tener en términos de operatividad. Se crean grupos y entonces ahí se recomiendan, no sé si no, oigan, yo veo que tal emisora está teniendo esto, etcétera. Y bueno, pues ahí se menciona, se está mencionando a uno de estos grupos que empezó a mencionar que la compañía tenía las mejores perspectivas y empiezas a motivar. Y lo que genera es un rumor, una señal de que va al alza y va al alza, te digo, este fundamentalmente no haría nada y lo empiecen a seguir, o sea, los que si yo me meto a este chat y me están recomendando este cualquier emisora que me dicen ahorita, bueno, sí, métete Apple, pues yo salgo y compro Apple porque ya vi que en este grupito se está recomendando y hay muchos expertos o mucha gente que le sabe al mercado y me dice que va a subir y pues bueno, generalmente sale bien. De acuerdo a los análisis, este, que se hacen, dices, ah, perfecto, lo, 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 le entro y y así se mueven, son recomendaciones, son grupos, este, clubs financieros, por así decirlo, que que hay en el mercado, que hay muchísimos, y este, y bueno, pues este empezó ahí a a hacer esa recomendación y y de ahí se empezaron a inflar y empezaron a surgir las cosas, fondos que empezaron a tomar la a la acción y y bueno, pues este ya es una situación que que llevó a que ahorita estemos platicando de la misma, ¿no? Claro, interesante lo que pasa, Marisol, pues te agradezco mucho estas explicaciones de temas pues candentes en este momento para el mundo bursátil. Muchas gracias, amiga, y que tengas buen jueves.